¿Se pueden imaginar la escena cuando Jesús maldice la higuera? Sus discípulos ver las palabras que le dice aquello que no había dado fruto. La reacción de Jesús pudo haber confrontado o pudo haberle llamado la atención a sus propios discípulos. ¿Cómo le habla de tal forma a algo que no está cumpliendo su propósito? Pero la gran enseñanza de todo esto es cuando poco después regresan al mismo lugar. Encuentran que la higuera estaba seca, que se había muerto y al verle Jesús les enseña a sus discípulos y nos deja esta gran enseñanza. Dice tengan fe porque si tienen fe todo lo que pidan en oración ciertamente se les responderá. Dios nos está llamando a través de su palabra a tener fe, a simplemente dejar que las palabras fluyan por nuestra boca y entender que Dios tiene la capacidad, la autoridad y el poder de responder a esas oraciones. Es muy poderoso entender, saber y comprender que ante las oraciones de nosotros Dios puede contestar afirmativamente siempre y cuando se hagan de acuerdo a su voluntad y según su propósito. Pero hay una enseñanza más ahí, una gran enseñanza que nos queda a nosotros como hijos de Dios. Dice, les estoy en capacidad de responder a sus oraciones, pero si tienen una ofensa contra alguien, perdónenlo. Parece que la respuesta a nuestras oraciones está completamente conectada con una actitud de liberación de nosotros ante la ofensa de otros. Parece que la higuera había ofendido el corazón de Jesús, por eso le había maldecido, porque no había dado fruto. Pero nosotros estamos llamados a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido para que nuestras oraciones sean contestadas. Caminemos en la justicia de Dios y no según nuestros propios criterios, para que podamos encontrar respuesta a cada una de nuestras oraciones y de nuestras plegarias. Sigamos haciendo y realizando esta jornada de ayuno con la convicción y con la seguridad que nuestro Padre está caminando con nosotros. Que Él quiere dejarnos grandes enseñanzas y que estamos siendo marcados por su corazón, dejando que su palabra penetre profundo en nuestro espíritu y en nuestra alma. Gracias por ver el video.